En el segmento Usilio Emprendedor presentamos el caso de éxito de Leila Camacho, egresada de la carrera de comunicaciones que tiene a su cargo el Centro de Belleza Bionic, especializado en laseados, tratamientos capilares y uñas artificiales. Hola, mi nombre es Leila Camacho y yo soy Usilio Emprendedor. Mi empresa se llama Bionic, geranel estudio. Ese se inició en marzo de este año. Mi público objetivo más que todo es ser la mujer. Tengo de edades de 15 hasta 55 años. Yo soy gerente general de Bionic. En verdad yo me encargo toda la función general de la misma empresa y obviamente del apoyo de mis estilistas que son mis principales colaboradores. Bionic ofrece todos los servicios de cabello y uñas, de lo más básico que es un corte de cabello hasta todo lo que tiene que ver un tinte, un balayas o un laseado. Y en uñas desde manicure, pedicure y también uñas artificiales que es lo que más me piden. En corto plazo, que se haya desarrollado solo, que tenga una gran cantidad de seguidores que también son clientes permanentes del lugar. Y a largo plazo me gustaría que sea obviamente una marca registrada y reconocida por todos. Para contactarnos pueden llamarnos al 505-3582 o encontrarnos en Facebook e Instagram como Bionic Perú. ¡Suscríbete al canal!